La lucha contra la minería ilegal y la criminalidad de menores serán puntos clave para continuar el plan Choque en Cali, que por orden del presidente Santos continuará. Esto teniendo en cuenta que la seguridad será factor crucial en el posconflicto. El alcalde de Cali manifestó su compromiso con la lucha contra el delito, destacando el trabajo mancomunado de la policía y el gobierno. El balance extraordinariamente positivo para Cali especialmente porque en números absolutos hemos sido la ciudad que más ha reducido, los robos, etc. Nos preguntó el presidente qué temas quedaban por atacar. Yo le mencioné uno, que fue el tema de la minería ilegal, que cada vez tiene más importancia en toda Colombia. En Cali puede que no sea tanto, pero en los vecindarios de Cali sí. Y hay otro que no mencioné, que es la criminalidad de menores. Pero se lo voy a hacer llegar al presidente y al general Palomino. El crimen organizado cada vez se utiliza a más menores en la comisión de sus crímenes, aprovechándose la reglamentación o la ley que existe sobre ellos. Durante su intervención ante la rendición de cuentas con el presidente sobre los 90 días de aplicación del plan Choque, Vamos Seguros, señaló que el enfoque integral de coordinación policía-fiscalía y la focalización geográfica han sido factores de éxito para la reducción de los delitos, agregando que Cali está recuperando la confianza. A mí, pues, continuar. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo está bien hecho. Hay que seguirlo continuando, posiblemente refinándolo más. Ya estamos hablando, estamos focalizando en unas comunas específicas que hemos visto que si las reducimos vamos a reducir de manera sustancial la criminalidad. Seguir es tiempo, es que llevamos 20 años, mire, es que la tasa más baja en 20 años, no se reduce, en un año no se reduce lo que se ha hecho, lo que se ha deshecho en 20. Si esto se sigue y las administraciones futuras siguen, le aseguro que vamos a recuperarlas, no tengo la menor duda.